Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y a pesar de que yo pensaba que iba a reaccionar a Morat en este vídeo, al parecer también reaccionamos a Rake de hecho creo que la canción es de Rake se llama La Bella y la Bestia lo veis en el título y es una canción que tiene 4 días y tiene casi 5 millones de visitas Morat me gusta, Rake me gusta así que tiene buena pinta, pero aún así no sé qué esperar, y menos con ese título vamos a ver qué nos encontramos, la canción son 3 minutos y medio más o menos, y me parece por lo que veo que tiene videoclip, así que píntame decir, ¿qué más decís? ah, que el micrófono nuevo es una caca de la vaca, ya lo he dicho 20 millones de veces pero por si acaso lo vuelvo a repetir, así que si me escucháis flojito, lo siento pero es que ahora mismo no tengo forma de arreglarlo, aparte de subiéndole la voz obviamente al editar y por lo demás, si por lo que sea por alguna casualidad del destino, al final no me gusta la canción o no me gusta algo, por favor no os lo toméis a mal, yo no lo hago con intención de criticar ni de dañar a nadie simplemente doy mi opinión de lo que me gusta o no me gusta y bueno, antes de empezar que mil millones de gracias por estar aquí conmigo, ¿vale? vamos a ver eso, ¿eso qué es? no es un comerino que no es un comerino Recuerdos de cuando llegaste Que hoy duelen más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se cae la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado, incluso más que lo que no pasó Y así nomás se te escapó el amor, quizás fui yo quien lo dejó Quizás fui yo el que di por hecho que ibas a estar en mi vida Que nunca habría una despedida Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se cae la música que me inventé por ella Qué bonito Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Te lo ahorita esta parte Que no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se cae la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se acabe esta noche Qué guay, qué guay Te lo ahorita, y no me deja olvidarte Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Que no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte ¡Oh! Bueno, todo el mundo esperaba que pasase eso, ¿no? ¡Qué bonito! Mira, aquí pone abajo Compuesta su totalidad por los integrantes de ambas bandas Junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo Que no sé quiénes serán Bueno, aparte de los productores de temas que solo pone ahí Pone también La Bella y la Bestia Cuenta la historia de dos enamorados en secreto Que se reencuentran en una obra de teatro Cuyo final es el clima de la historia Mientras Reyk y Morás son testigos de la historia Alternando apariciones Vale ¡Qué bonito! Me ha flipado la combinación del grupo con Reyk Amos del grupo De los dos Me ha gustado un montón Y cada vez más corroboro mi versión de que... No sé cómo se llaman, ¿vale? Pero el que más me gusta de Morás es el del sombrerito Me encanta Bueno, y el de la batería es que me resulta muy monoso Pero el del sombrerito es mi favorito Sombrerito favorito En cuanto a Reyk, me encanta Reyk mola mucho siempre Y la combinación, yo os digo que me ha flipado Y la canción es tan bonita Es tan bonita Y además lo bonita que la hacen Y los momentos esos que he cantado junto No sé, eso me ha encantado Vamos, creo que lo he dicho durante el vídeo No sé, dejadme vosotros en comentarios lo que pensáis Me resulta extraño que esté 23 en tendencias Porque la canción mola un montón Y Morás y Reyk tienen un montón de seguidores Entonces no entiendo muy bien que estén en el 23 Pero bueno Dejadme vosotros en comentarios lo que opináis También en Instagram si queréis Que yo os leo siempre que pueda Y Youtube me avise Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo Espero que este os haya gustado Y os invito a quedaros si es que sois nuevos Y nada, en el próximo vídeo espero veros Un besito enorme Y chao